En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Cristo, que nos habla el corazón, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el Hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. ¿Qué salvó al ciego Bartimeo? Su fe. Fue por su fe que gritó y gritó con insistencia, aun cuando pretendían que se callara. ¿Qué fue lo que salvó a Bartimeo? Fue su fe con la cual, cuando Jesús escuchó su voz, se puso de pie de un salto y corrió hacia él, venciendo todas sus limitaciones. ¿Qué fue lo que le devolvió la vista a Bartimeo, el ciego? Fue su fe cuando con humildad reconoció lo que necesitaba. Y ante la pregunta de Cristo, ¿qué quieres que haga por ti? Él, con claridad y sin titubeos, respondió, que yo pueda ver. Pidamos para cada uno de nosotros la fe de Bartimeo, esa actitud entusiasta, decidida y valiente, capaz de gritar por Cristo cuando otros nos quieran hacer callar, capaz de correr por Cristo cuando podríamos quedarnos pegados en la tristeza de nuestra propia cruz. A este Cristo que nos invita a la fe, que nos regala hoy el ejemplo de Bartimeo, a él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.